Hace 102 años, la estadounidense Mary Philip Jacob creó el primer sostén como tal, y desde entonces es que se ha convertido en una de las prendas indispensables del clóset femenino. Hoy que se celebra el Día Mundial del Sostén, un estudio de lencería de Florence's Market reveló que es lo que más le importa a la chilena sobre la prenda que el 89,5% dice usar a diario. ¡Gracias!